Max, espera. Olvidabas la comida. ¿Pasa un buen día? Se han reído de mí como siempre, pero el último ríe mejor. No voy a consentir que se burlen de mí. Se acabó. No más prácticas hasta septiembre. Y pelmazos que den el tostón. Basta de madrugar y tener que estudiar la lección, la lección, la lección, la lección. Voy a ir a comprar, voy a hartarme de sol, voy a hablar con Roxanne sin perder el control. Porque ahora por fin salte adelante, ahora por fin me querrá. Ahora por fin me siento triunfante, mis fuerzas no fallarán. Aún me queda una clase de ciencias sociales. Después no más libros de temas formales. Pienso en el tiempo que ya he perdido al borde de su jardín. Daré un salto de trampolín, ahora por fin. No me hace caso y no me extraña, debo hacer algo. Demostrar con afán que no soy un patán. Porque ahora por fin salte adelante. No más mover el pompón. Ahora por fin me siento triunfante. Yo a calentar el sillón. Farta muy poco tiempo, la hora ha llegado. De hacerme famoso o ser expulsado. Yo soy el tiempo que ya he perdido. Ahora llegó la canción. De poder disfrutar sin tus padres detrás. El verano llegó, que más da lo demás. Todo será un gran festín, ahora por fin. Debo pasar del jardín, ahora por fin.